Buenas tardes. Soy Rocío de la Villa, la comisaria de maestras. Y, bueno, en primer lugar, les agradezco muchísimo su asistencia esta tarde, cuando abrimos con la primera sesión del ciclo de conferencias dedicado especialmente a maestras artistas en España. Y, bueno, para mí es un placer presentar a la directora de este ciclo, a Marían López Fernández Cao, que, bueno, pues es una de las integrantes de lo que desde el principio yo empecé a llamar el Grupo Coral de Maestras, porque, bueno, Maestras es una exposición, pero es más que una exposición. Realmente tiene un catálogo con cuatro textos muy armados teóricamente. Luego, en enero, se celebrará el Simposio Internacional. Empezó ya el ciclo de cine. Va a haber una microsite publicada en la web, seguramente la semana que viene, con participación de pensadoras, creadoras actuales sobre los temas que tratamos en maestras. Y, bueno, pues, por supuesto, está este ciclo. Este ciclo con el que, bueno, a mí también me parecía importante subrayar el papel de las artistas españolas, que, bueno, nos hubiera gustado tener más en la exposición. Pero, bueno, una exposición, al fin y al cabo, pues es un proyecto limitado y que tiene una limitación espacial también, que ha hecho que no estuvieran tantas artistas españolas y tantas obras como nos hubiera gustado en un principio. Y, bueno, pues, el programa que ha organizado Mariana López-Frandezcao es muy interesante. Ella es catedrática de Educación Artística en Ciencias de la Educación, aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la propia Complutense. Además, ha sido directora o presidenta de EMAF, de Mujeres en las Artes Visuales, cargo en el que me relevo con muchísimo valor por su parte y, bueno, con una gran aportación teórica y, bueno, en fin, en muchísimos ámbitos. Bueno, y además, Mariana escribe y escribe muchísimo. Entonces, bueno, me decía que entre la cantidad de libros que tiene, es de las pioneras que empezó hablando de artistas españolas e iberoamericanas, entonces, entre la cantidad y cantidad de libros que tiene, me decía que recomendara para qué el arte. Y así lo hago. Bueno, además, no se me puede olvidar, ni mucho menos, que Mariana también ha sido la autora de la guía didáctica de esta exposición de maestras. Bueno, muchas gracias. Pues muy buenas tardes y lo primero de todo, darle las gracias al Museo Thyssen por hacernos este regalo con esta maravillosa exposición y a Rocío en concreto por invitarme a formar parte de ese equipo coral que comentábamos, Laura y yo, que, bueno, que para nosotras es muy emocionante después de estar décadas buscando y encontrando muchísimas mujeres artistas, tanto internacionales como españolas, y poniéndolas en valor desde el punto de vista académico primero, pues encontrarnos a nuestras viejas amigas aquí, que ha sido para nosotras como un reencuentro. Bueno, como no quiero quitarle mucho tiempo a Laura para que pueda dar su primera conferencia, pero sí que me gustaría introducir un poco este ciclo de seminarios, de conferencias, que, como reza el título, es Maestras Españolas construyendo genealogías del arte español. Desde hace más de cinco décadas, la historiografía y teoría feminista, junto con otras epistemologías críticas, han puesto en cuestión el discurso académico dominante que regía y aún rige la historia del arte. Gracias a ellas, a estos estudios, hoy podemos disfrutar y profundizar en obras de gran calidad, hasta ahora poco conocidas y en miradas que desde perspectivas diferentes de las tradicionales han conceptualizado la realidad. Señalaba hace muchos años la historiadora Joan Kelly Gadol que el feminismo nos hace abrir los dos ojos a la historia y nos permite ver la realidad con una perspectiva más amplia y rica. En su artículo fundacional Tuvieron las mujeres renacimiento, señaló la importancia de repensar las cronologías en función no solo de los hombres, sino de las mujeres y de los distintos avances que han tenido los distintos grupos. Existen momentos de la historia que suponen un avance en las libertades y en el conocimiento de algunos hombres, pero no de otros, de otras procedencias o clases sociales, por ejemplo, y, por supuesto, ni tan siquiera de las mujeres contemporáneas y compañeras de los primeros. La Revolución Francesa, como ustedes saben, llevada a cabo por mujeres y hombres de manera muy activa, supuso solamente un aumento en la libertad de los hombres franceses, pero no de las mujeres francesas, a las que no se les permitió la ciudadanía, a pesar de haber luchado por ella. Como señalaba Olam de Gouz, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. Pero no fue así y fue guillotinada. En el caso del arte, las teorías feministas y la introducción del género como variable han ayudado a reconstruir una realidad más amplia, rescatando miradas y perspectivas que habían sido pasadas por alto o directamente silenciadas por el canon occidental heredado al que se nos ha acostumbrado y que naturaliza la narración histórica. Un canon que privilegia la mirada de los hombres artistas occidentales por encima de cualquier otra mirada. Un canon que explica de modo casi natural la lógica superposición de ismos y movimientos y donde los nombres masculinos occidentales se han tomado como los únicos representantes de la universalidad. Como decía, décadas de investigación y estudio a contracorriente del canon y la historia hegemónica han dado como resultado una progresiva incorporación de artistas extraordinarias que habían triunfado en su tiempo, pero habían sido eliminadas de la escritura de la historia del arte y que hoy, como han podido ver ustedes en esta exposición, revelan la gran calidad de sus obras y además unas vidas que ejemplifican cómo, a pesar de los prejuicios de una sociedad, el ser humano puede y debe desarrollar su proyecto vital. ¿Qué es una genealogía? La genealogía es una de las ciencias auxiliares de la historia. El objetivo principal es identificar todos los ascendientes y descendientes en un particular árbol genealógico y recabar datos personales sobre ellos. La genealogía recoge, en el caso del arte, la vinculación casi natural de unos genios artistas con otros y cómo su legado se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia. Ese es uno de los éxitos de las genealogías. Se recogen de modo orgánico y no fruto del artificio y por ello es tan complejo desarmarlas o ponerlas en cuestión. La filósofa Celia Morós, Premio Nacional de Ensayo, en una de sus últimas obras, Salomón no era sabio, disquitingue tres grandes períodos en lo que concierne a la función genealógica que tiene implicaciones para la historia. Para lo que nos atañe, la crítica y la historia del arte, quiero centrarme básicamente en dos mecanismos genealógicos. El primero, aquella genealogía que se construye a partir de autores y obras precedentes para legitimar la propia obra, como por ejemplo realiza Aristóteles, o por exclusión, para señalar a los otros como impostores, en el caso de los sofistas, con Aristóteles. Bastardos, en definitiva, señala Celia Morós. Una parte queda del lado del logos, justificado plenamente, y la otra, la parte impostora, del lado de la materia, la carne, la genos, material al que Morós califica de monstrenco, un ser sin hogar, señor o amo. Esta clasificación es muy útil, pues permite hacer separaciones dicotómicas, pues dice, quienes no merecen las prerrogativas de la legitimidad del poder, sufren la descalificación que servirá para realzar a quienes la poseen, bien por mérito, bien por gracia. En el último periodo, otro tipo de genealogía, como consecuencia de los quiebres de la modernidad, la muerte de Dios, del Padre, etc., ha sido desarrollada a través de Nietzsche, de Marx o de Freud, otra genealogía en el que la genealogía se ofrece por reconocimiento de los iguales, por un juramento de los cofrades, que señala Céria a Morós, que dan y toman cada uno de ellos su palabra del otro, sellada por el testimonio de un tercero, que es a su vez miembro de una relación diádica, mediada, recurrente y giratoria. Las mujeres, como Salomón instituye, no tienen logos, su palabra no es necesaria. La mujer da la existencia a carne, por ello no aporta genealogía, dice la modernidad. No aporta al otro genealogía y no se le da la genealogía alguna. Impostora, sin hogar ni pacto, sin cofrade, que le dé la palabra y sin estar investida para dar la palabra, desaparece, apenas deja de existir. El contrato y la genealogía patriarcal consigue sobrevivir creando una relación entre pares, dándose y recibiendo el poder. Pacto juramentado, contrato patriarcal, genealogía. ¿Se han dado cuenta cómo las obras de las artistas desaparecen con su autoría a los pocos años y los hombres rara vez las citan? ¿Se han fijado en cómo se hacen las legitimaciones bibliográficas que se usan para legitimar el propio pensamiento? Cuando Alfred Barr, primer director del MoMA de Nueva York, diseña la genealogía del arte moderno, ésta queda como un hecho natural donde los hombres genio que aparecen son los que por naturaleza debían estar como componentes de una familia. Se reconocen unos a otros, median entre uno y otro cofrade. Muchas fueron las artistas que estuvieron en los momentos de la creación que Alfred Barr sugiere y muchas otras las maneras de crear los ismos y los géneros. Pero Barr, a modo de demiurgo cronista de la familia, selecciona aquellos que, por necesidad, debían estar. Lo demás es genos, bastardo. Maestras, esta exposición, sin embargo, hace saltar las costuras de una genealogía que nosotras calificamos como impostora y reivindica y reivindica que se hace necesaria una reflexión y reactualización de figuras del arte español que han sido decisivas. Artistas que el canon patriarcal de la historia del arte, moldeado por privilegios y prejuicios sociales, no supo apreciar y situar en el lugar que les correspondía como parte de la historia de nuestro territorio. Hoy, de la mano de grandes especialistas de la historia del arte, la educación artística y la estética, tendremos la oportunidad en estos seminarios de analizar no solo la gran aportación de sus obras, sino el desarrollo de la profesión de artista en una España compleja y cómo la historia las ha introducido o excluido de un canon erróneo. A partir de hoy, tendremos, hoy 8 de noviembre, el seminario o la conferencia de madama maestra la gerstoria de cómo Anselma llegó a ser pintora por Laura Triviño Cabrera que pasaré a presentar seguidamente. La próxima semana, el 15 de noviembre, tendremos la conferencia de María Ángeles Cabré, escritora especializada en mujeres y feminismos y directora del Observatorio Cultural de Género, la conferencia Lluisa Vidal, la pintora estrella de la feminal. El 22 de noviembre vendrá Magdalena Illam, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, a darnos una conferencia con el título Un artista genial que aventaja a muchos maestros. Las reivindicaciones sociales y feministas de María Luisa Puiguener. El 29 de noviembre tendremos la conferencia de Pilar Foronda, escultora, activista y feminista, sobre María Blanchard, mujer a destiempo. Y el último día, el 13 de diciembre, vendrá Mercedes Gómez Blesa, catedrática de filosofía en educación secundaria, ensayista y crítica de arte, la última conferencia sobre Maruja Mayo, transgresión y vanguardia. Muchísimas gracias, Laura, por encontrar un hueco dentro de tu apretado tiempo para venir a compartir con nosotras tu sabiduría. Mi profundo agradecimiento a la comisaria de maestra Rocío de la Villa por la organización de una exposición histórica o, me voy a permitir decir, histórica como maestras y al Museo Nacional Thyssen, a su director Guillermo Solana y a todas las instituciones y personas que han contribuido a hacer posible un acontecimiento que supone un antes y un después en la manera en la que pensamos la historia, la teoría y la historiografía del arte. Desagradece la labor de la directora de este seminario, la profesora Marían López Fernández Caos, por el planteamiento de un seminario como este, que ofrece la posibilidad de conocer, a través de sus historiadoras, cómo construimos esas historias de mujeres artistas que siempre estuvieron ahí, aunque quedaron ocultas e invisibles para esa única historia que prevaleció. Me siento muy emocionada por la oportunidad que se me brinda de ser partícipe en este seminario. Me tengo que contener, por eso es la primera vez que voy a más o menos leer. Nunca leo, jamás leo, pero estoy tan emocionada que sé que no me voy a poder, no tengo que controlarme. Entonces, esto es un poco incómodo, porque incluso mi oposición de cinco horas no lleve ni un solo papel. Así que, bueno, pues eso, estoy muy emocionada y asumo con enorme responsabilidad su inicio con la que va a constituir esta primera de las conferencias. Mi más absoluta admiración por el trabajo de todas estas compañeras, colegas, profesoras, investigadoras, a las que sigo desde los inicios de mi trayectoria investigadora y han sido parte de mi formación, inspiración y labor incansable por no desistir ante los posibles obstáculos que no solo se encuentran las artistas, sino también sus historiadoras. Bueno, contenta de haberos visto en persona porque siempre os he leído y así que, bueno. Cuando preparaba esta conferencia me preguntaba cómo podía explicarle quién era la pintora Anselma o incluso ya, teniendo en cuenta todo lo que pasó a mi familia, quién era esta familia, porque era como una más de mi familia, nuestra pintora, porque no era un trabajo fácil sintetizar en menos de una hora sus particulares circunstancias. Desde luego, no podía hacerlo desde la manera tradicional de la historia del arte y pensé que la conferencia desde su principio a su fin sirviera para reivindicar una serie de aspectos de la vida y de la obra de la gendrina de Gessler y Schau, cuyo seudónimo era Anselma. Es decir, que esta conferencia transforme la visión que hasta ahora se ha tenido de esta pintora, que plantee numerosos interrogantes que posible en un momento no puedan ser respondidos, pero aún así tienen que ser planteados, pero que conduzcan a dejar claro que las historias de las artistas siempre están abiertas a nuevos descubrimientos y nuevas interpretaciones. De ahí la importancia del diálogo histórico constante y de estar siempre atentas de manera sorora. Entonces, bueno, pues empecemos a aproximarnos a esta reconstrucción de la biografía y una de las primeras dificultades con las que nos encontramos o con la que me encontré fue su identificación. La búsqueda en archivos en España y en Francia nos condujo a percatarnos que si queríamos dar con su partida bautismo, actas nociales, testamento, cartas manuscritas, había que tener un pequeñito detalle y es que Anselma fue llamada Alejandrina Gessler, Alejandrina Gessler-Schau, Alejandrina Aurora de Gessler, Alejandrina Gessler-Schau, Alejandrina Teller de la Croix, Alejandrina Aurora Anselma Gessler-Schau, Marie de Gessler-Schau, Apunto la Croix, Marie Anselma, madame Gessler . madame Charles La Croix, madame Marie Anselma, madame Anselma La Croix, madame Anselma. Nos detenemos en Madame Anselma, así es como han llegado hasta nuestros días, así se la reconoce continuamente la pintora Madame Anselma. Pero lo cierto es que este nombre es erróneo y, desde luego, así no quiso ser reconocida, porque, de hecho, tanto en sus obras como en las cartas de su puño y letra, cuando se refería a temas artísticos, cuando no lo era, lo firmaba como a punto lacroix, pero cuando eran temas artísticos, ella en sus cartas la firmaba como Anselma. La pintora se denominaba Anselma. Entonces, ¿por qué ha llegado hasta nuestros días como Madame Anselma? Es que no hay un hecho más contundente que firmar su obra ella misma como Anselma. ¿Por qué añadir Madame? En los catálogos de los salones parisinos, ahí tienen ustedes, podrán observar que la pintora se reconocía como Anselma y, entre paréntesis, se daba la información de que estaba casada Madame, señora de él, e incluso se proponía un nombre falso, como es Magui. De tal manera, su identificación no se correspondía en absoluto con el nombre real, salvo el que nace en Cádiz, eso es real, y es alumna de Chaplin, es real. De hecho, el crítico de arte Edmond Abbott dice «In autres fans du monde cachés dans les lires sous le nom de Marie Anselma». Es decir, está escondida bajo ese nombre. Entonces, la idea de Madame, además los catálogos, sí que nos sirve saber si es Madame o Mademoiselle, es decir, si está casada o no. Bien, así es como firmaba sus obras y también como decía sus cartas, pero es que a ella se le ocurrió otra idea y es firmar como fulana de tal. Esconder su nombre real era algo muy común, e incluso para diferenciar su faceta de pintora de su faceta de escritores, Alejandrina de Gellichau se denominó fulana de tal. Y escribió «Recuerdos de Cádiz y Puerto Real», una situación que provocó que se hablara de que una obra tan relevante en el ámbito de la investigación de la historia local gaditana estaba escrita por una señora anónima. Esta obra es también de enorme importancia para la deconstrucción de esa historia única y en mayúscula que únicamente tiene en cuenta los grandes relatos protagonizados por el varón blanco de clase alta. Recuerdos de Cádiz y Puerto Real recoge esas historias de la vida cotidiana de las gaditanas y de los gaditanos, de todas las condiciones sociales, sus costumbres y desde la visión de la infancia y de la adolescencia de la pintora. Etapas del ser humano denostadas por esa apobullante visión adultocéntrica de la existencia vital. Esto es importante, esto que manifiesta aquí Alejandrina de Gellichau. Es decir, ella escribe «Recuerdos de Cádiz y Puerto Real» porque quería volver a esos buenos recuerdos en su niñez. Y entonces dice «Al estudiar la historia, vemos que con el tiempo se desvanecen los detalles, sobresaliendo únicamente los hechos importantes que solo entonces toman la significación que les corresponde, de la que carecían en la época que acaecieron». Es decir, por eso ella se toma tanto interés por abordar todo esto en esta obra. Pero claro, aquí hay otra interpretación que le podemos decir a Anselma y es que no fue así siempre. Ella fue una figura importantísima en el panorama artístico español del XIX. Eso fue un hecho importante que justamente se desvaneció con el paso del tiempo tras su fallecimiento. Rocío de la Villa iniciaba su texto del catálogo de maestras con una frase significativa de Gerda Lerne que decía «Las mujeres no tenían historia, eso se los dijo y eso creyeron». A lo largo de todos estos años se planteaban títulos que llamaban la atención sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la injusticia social que suponía que, aun habiendo grandes mujeres artistas, se proyectaba su inexistencia. Otras historias del arte, historias de mujeres… He pensado mucho sobre cómo denominar en positivo que sí existieron y que no son un añadido a la historia de ellos. Por eso me gusta, me parece acertado, que es un concepto que ahora está muy de moda, pero yo me lo he llevado un poco así al español y no está aceptado, que sería hablar de gestoria. Es un término que, desde mi punto de vista, imprimé poderío. No vamos a construir la historia como se había hecho hasta ahora. Hemos logrado un cambio en las interpretaciones y en contemplar otras categorías y reconocer la pluralidad. Si no me situara en esa gestoria, esta conferencia se acercaría más a la biografía que publicó Pedro de Mayoral y Parracía en 1908, tras el fallecimiento de la pintora en 1907. Hablaríamos de lo excelente que fue como hija, como esposa, su religiosidad, cumpliendo esa idea de ángel del hogar. Aquí tienen una situación excepcional para un artista en el siglo XIX. Nada más su fallecer, un año después, en 1908, se publican dos biografías. Esto es algo totalmente excepcional para la época y para una mujer artista. La primera de ellas, que es la fundamental, que es la que nos permite reconstruir toda esa vida y sus obras, es Biografía Artística de Anselma. Anselma, su primera biografía, ¿y cómo la denomina? Anselma, simplemente. Lo deja claro, Biografía Artística de Anselma, publicada en 1908 en París. Autoría, verán ustedes que ahí no aparece, porque en su interior aparece CM. Tras consultar el testamento de la pintora en los archivos municipales de París, la hipótesis es que puede que sea su sobrina, Krista Morphy, pero esto es una hipótesis que planteo porque no puedo asegurarlo. En ese testamento, la pintora quiere que se queden con sus escritos porque desde la infancia está escribiendo su diario. Entonces, bueno, pues esa es la hipótesis. Esta biografía recoge numerosos escritos de la pintora, ya que acostumbraba a dejar por escrito su vivencia y, por tanto, es lógico que un familiar directo pueda tener acceso a todos esos escritos de ese diario. Y vuelvo al inicio, queda claro que la pintora es Anselma, no Madame Anselma. En cambio, para Pedro Mayoral, la pintora es Doña Alejandrina Geller, reconociendo a su padre, cónsul ruso, y Madame Anselma Lacroix, reconociendo a su marido, Charles Lacroix. Bien, el diario de Cádiz también recogió la noticia el 14 de enero de 1907 y la verdad es que reflejó a la perfección todos esos nombres muy acertadamente de la pintora e incluso llega a hablar de que ella escribió recuerdos de Puerto Real, es decir, las dejó un poco vendidas y dijo que fulana de tal era ella. Lo curioso es que después, en el siglo XX, los estudios siguen dándola por una señora anónima que escribió esa obra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se habla de una gaditana tan ilustre? Y después, cuando yo la estudiaba por allá, por el 2007, cuando hablabas de ella, solían decirte, esa… Ah, sí, aquella extranjera, una madame francesa, y con todo mi respeto para aquel país, para Francia, al que admiro y de cual conservo, pues recuerdo emocionantes de cómo fui investigando allí, es Canselma, era gaditana y era de Cádiz. Y no solo de Cádiz, sino que ella pertenecía a la escuela gaditana, porque y tal y como explica el profesor Pérez Mulé, se definen como pintores gaditanos aquellos que por nacimiento, por educación recibida de la escuela o de profesores vinculados a esta, por radicar en la ciudad o no perder su relación con ella, se vincularon a Cádiz contribuyendo a vitalizarla. De hecho, se habla de, bueno, pues que podía ser, tener como referente al pintor gaditano Ramón Rodríguez, ¿no? Quien hablaba de Anselma como de volcánica cabeza. Bueno, uno de los problemas de la pintora y de sus obras es que no tenemos sus obras, todas sus obras no las tenemos, la mayor parte no las tenemos, pero es verdad que ella tenía un gran interés por que perdurase. Y fue fotografiando sus obras y ella en su testamento en París dice que le da, le ofrece todo un álbum de fotografía a la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Entonces, bueno, la descripción y así como la fotografía se ve, y una vista de la población destacando sobre el intenso azul del cielo la brillante blancura de las azoteas y las torres, según aparecía desde la casa que se hallaba hospedada. Esa casa era la casa de su tío Juan Chao y, bueno, pues yo me fui allí a la azotea de los archivos municipales de Cádiz y desde ahí, pues, es donde hizo esa vista. Y, además, desde ahí se puede ver la casa de las cuatro torres, que es justamente donde ella vivía cuando era niña. Entonces, bueno, esta pintora perteneciente a la escuela gaditana siempre tuvo estos temas costumbristas en su horizonte. De hecho, cuando ella va reflejando también la vida del campesionado francés, sí que podemos ver si vamos comprobando sus escritos y las obras, o lo que podemos ver de las obras, porque esto es una obra que pudimos encontrar en un periódico francés, pues, claro, se llama Durante el sermón, y lo conecté con lo que era su recuerdo de Cádiz, ¿no? Que de rosarios he rezado con ella, pasando luego ambas a conversar, contándole yo mis cuitas cuando las tenía y consolándome ella con toda la parcialidad que su cariño y por mí le inspiraba y que tan a menudo rayaba en olvido de justicia hacia los demás. Pobre abuelita mía. Esto es un constante. Ella utiliza, de alguna manera, sus recuerdos para seguir plasmándolos, aunque ella no esté en Cádiz. Bueno, esta idea de religiosidad, es decir, se encontraba justamente por influencia de su madre, ¿no? Este es el retrato de la señora de Guerle, de su madre, de la madre de Anselma, que fue expuesto en el salón de 1869. Entonces, ese profundo sentimiento religioso de su madre siempre estuvo en ella. Tenemos aquí obras que son de fotografía, La Sagrada Familia, de 1863, y, por tanto, no es de extrañar que una de sus obras más relevantes, La Adoración de la Cruz o Jueves Santo, pues justamente sea esa temática, ¿no? También llamado Jueves Santo, con la que Anselma consigue la medalla de oro de la exposición regional. Y es ahí cuando empieza a hacerse un nombre como pintora costumbrista. Pero es que una vez más ese Jueves Santo de una iglesia parisina que considero, después de haberme visto un libro de toda la iglesia de París, que puede ser la iglesia de San Germán de Pré, está conectado nuevamente con sus recuerdos gaditanos, ¿no? Es que pareciera que la hora responde a esos recuerdos. Dice así, el Jueves Santo para visitar a los sagrarios. Bueno, y lleva a decir, para resumir un poco, llevaba sobre la cabeza una especie de toca, también adornaba inestimables encajes antiguos que acompañaban la cara, cayendo por los lados sobre el vestido terciopelo negro. Entonces, considero que probablemente todo lo que ella guardaba en su memoria, al final lo fue viendo por los lugares que pasó. Pero, ¿cómo Anselma llegó a ser pintora y llegó a ser pintora gaditana? Es que en el Cádiz del siglo XIX se forjó toda una escuela de alumnas que fueron reconocidas y a las que dieron su espacio propio y colectivo. Cuatro pintoras destacadas como académicas gaditanas. Para la primera mitad del siglo XIX, las pintoras Victoria Martín, Ana Gertrudes de Urrutia. Y para la segunda mitad del siglo XIX, las pintoras Emilia Enrile y Alejandrina de Guerle. Aquí podrán ver una carta que se conserva en la Academia de Belles Artes de la pintora, en el que manifiesta su agradecimiento por ese reconocimiento como académica. Ella dice, antes de que el elogio del público, aunque sin merecerlo, me aplaudiera como artista, sobre todo en Francia, donde resido, los mayores méritos de mi vida iban indisolublemente unidos al recuerdo de mi gaditano nacimiento, que siempre con orgullo he ostentado los catálogos de las exposiciones a que como pintora ha concurrido. La consecuencia, que a mi ciudad natal, al corazón de la mujer y del artista conservado, obtiene hoy el galardón que más pudiera lisonjearla. Esta Academia de Belles Artes de Cádiz, con inusitada benevolencia y una galantería que es proverbial a todo lo que este país conciente, se ha dignado nombrarme académica supernumeraria. Y fíjense que al final dice Cádiz, 12 de mayo de 1872, firmado Anselma. Bien, es que en Cádiz justamente se crea una de las primeras clases de señoritas, podría ser incluso la primera. Y esto supuso que las alumnas compartieran un espacio propio y el paso del espacio privado al hogar donde tenían que recibir esa educación artística al espacio público. En esa academia se daba una excepcionalidad de pronunciar discursos igualitarios como el de Adolfo de Castro. Y ante el acceso de las mujeres a la educación artística se cuidaba mucho el lenguaje inclusivo de género. Sí, esto que tiene tantos problemas ahora, pues claro, en el siglo XIX la Academia de Cádiz muy racionalmente decía «pero si tenés más alumnas». Eso pienso yo, ¿eh? Como no iba a hablar en femenino si había alumnas en ella. Entonces, bueno, pues el académico decía «uno y otro son de artistas que nacieron en la patria de los Balbo y de Columela. Si diferentes en sexo, igual es en la afición, en el deseo de adquirir buenas y justas famas por medio de los pinceles». Al ver las obras maestras que han producido el estudio y el deseo de gloria, no pregunten los mortales cuál fue la edad y cuál el sexo de los autores. No hay edades ni sexos para el talento. Con el talento, los escritos, los cuadros de una mujer pueden ser dignos de admiración y de alabanza». Estamos hablando de 1851, en un acto de la Academia gaditana. Bueno, ese acto lo que quería hacer un homenaje es tras el fallecimiento de una pintora, Ana de Urrutia, y de otro pintor, José Utrera. Y se iba a situar sus retratos. Pero claro, ¿cómo aparecían las mujeres artistas, no? Pues aquí lo vemos como en el caso de Ana de Urrutia aparece con un abanico y Victoria Martín dice «yo es que ya directamente paso del abanico, es que ni nos enseña, ¿no?». Unos brazos que tendría que sostener una paleta y un pincel en su autorretrato. Entonces, bueno, esta idea del abanico pues también aparece en el retrato de la pintora realizado por Henry Brown. Bueno, Alejandria Aguilar posó para la pintora Henry Brown muy al estilo goyesco, con mantilla, abanico, pero también es curioso que el pintor César Álvarez Dumont reprodujera a Anselma y en los catálogos a día de hoy se sigue observando, obviando, que no es un retrato, sino una copia del retrato de Henry Brown. Y este estilo que presenta pues Anselma está en algunas obras que lamentablemente conocemos únicamente por descripciones. Pero hay cosas curiosas, ¿no? Como la siguiente. Se dice en su biografía «Ejecutó Anselma además varios cuadros pequeños, entre ellos uno que tituló «El brasero», en que dos lindas jóvenes con mantilla blanca la una, negra la otra, forman graciosos grupos calentándose unas de ellas los pies sobre un pintoresco brasero». Curioso porque la descripción es exactamente la misma que la que aparece en esa obra. Pero esa obra es de José Morillo. ¿Podría haber servido de inspiración a este pintor? No lo sabemos, no tenemos la obra. Bien, llegamos al retrato, ¿no? Y su existencia nos hace preguntarnos por algo que me tiene siempre… que me genera mucha curiosidad y también indignación, ¿no? La inexistencia de su autorretrato. Es decir, en todo el listado de obras que aporta CM en esa biografía no se dice en ningún momento que la pintora fue capaz de autorretratarse. Pero sí podemos decir que tuvo mucho interés en que su obra permaneciera, se conociera, se la reconociera, eso siempre, pero no su imagen, no su autorretrato. Bueno, la manera en la que ella se presenta, porque ella cuida ese retrato que le va a hacer Henry Brown, lo cuida. Y, además, al ver la obra se reconoce mucho lo que ella manifiesta, ¿no? Dice, saltemos a la cabeza. Aquí hablo ya de cosas de mocitas y no de niños, para recordar que cuando lo éramos, mi compañera, hermana y yo cogimos la época de la mantilla. No el bonito tocado que hoy día lleva ese nombre, siendo solo un reflejo de mantilla, sino la mantilla de vera, ¿no? Y habla también que bien se envolvía una con ellas, con ayuda del abanico, para sujetarla sobre la boca y resguardarse del aire. Bien, pero ¿quién era esta Henry Brown de la que lleva hablando? La he mencionado varias veces. ¿Quién era, no? A día de hoy no me cabe la menor duda que Henry Brown fue maestra en la sombra de Anselma. Anselma siguió sus pasos. Henry Brown utilizaba un seudónimo de Sophie Boutetier y ella hizo lo mismo. La pintora hizo exactamente lo mismo. Anselma utilizó ese seudónimo y, curioso, que no vayan a encontrar, salvo que sea hable de Madame Henry Brown, haciendo referencia a que está casada y que es señora de un político. No van ustedes a encontrar la pintora Madame Henry Brown. En el caso de Anselma sí que ocurre, pero en el caso de Henry Brown no se suele decir la pintora Madame Henry Brown. El encuentro entre ambas se describe de la siguiente manera. Poco después hizo Anselma el conocimiento de Madame de Sol, mujer de un íntimo amigo de colegio de su marido, conocida como pintora bajo el seudónimo de Henry Brown. Esta señora, viendo un día unos dibujos, composición de Anselma, le llamaron tanto la atención que le aconsejó se pusiese a trabajar seriamente, asegurándole que tenía inusitadas disposiciones para la pintura. Ambas se casaron con diplomáticos y esto las convirtió en una especie de fan du monde, o lo que yo pienso que fue un viaje de estudio, realmente tenían que adaptarse a lo que le permitió introducirse en el orientalismo, en otras corrientes, visitar museos, encuentros con otras y con otros artistas. Me detendré en este retrato, porque es importante, porque es el marido de la pintora Anselma, retrato de Charles Lacroix. Que un diplomático permitiera ser retratado por su esposa en el Salón de París era algo inusual y en el contexto de la época valiente, porque exponerse de esa manera y con probabilidades de críticas negativas en la prensa era para pensárselo. Encontró la pintora un marido que le apoyó de una sobremaneada en toda su carrera artística, evidente que esto tendría que ser lo lógico, pero en aquel momento no lo era, por tanto merece que se destaque. Además, el hecho de que la pintora no fuera madre le permitió dedicarse completamente a su carrera, una carrera que comenzó tardíamente, no estamos hablando de los 30 años. No olvidemos que la maternidad se presentaba como un obstáculo para las mujeres a las que se le exigía el abandono de su profesión, pues para cumplir ese supuesto objetivo vital al que estamos destinados todas. Charles Lacroix acompañó a Anselma ante el encargo de la copia de un cuadro de Bandit. La apoyó en todo momento y la acompañó hasta Inglaterra. En cuanto a esta cuestión, incluso Anselma recibió remuneración económica. Aquí ella escribe lo que le decía antes, ella firma esta carta, en que están los archivos nacionales de París, como A. Lacroix. Y habla, bueno, pues que ha recibido la comunicación con fecha del 13 de marzo y tras las indicaciones han recibido a marchar a Inglaterra los primeros días de mayo. Bueno, sobre este cuadro que sí que ha dado con él y la profesora Magdalena Illan y además pues recomiendo su artículo en 2015, la pintora andaluza Madame Anselma en Francia, nueva aportación al catálogo de su obra. Anselma fue también una excepcional copista y aquí están sus célebres copias de Velázquez. Pero volviendo a Henry Brown y el orientalismo, Anselma siguió los pasos de su amiga y maestra y reprodujo un harén, como lo habían hecho esos pintores tan excepcionales, que la historia no borró, como Jean León-Gerón. Pero vean ustedes que esa es la típica imagen que tenemos en la cabeza sobre lo que es un harén de un pintor. Pero, bueno, aquí aparece Henry Brown con lo que es una visita interior de un harén. Y, bueno, pues evidentemente si esto lo hizo Henry Brown, Anselma también lo va a hacer, con nacimiento en Tánger. Y, bueno, esto sí que merece la pena ver esta obra que la tienen ustedes en la exposición, que extraordinaria. Pero es más extraordinario y además aparece también el texto. Conseguí que me admitiesen a una gran ceremonia que tuvo lugar en la casa de Bengabú, en el Casbah, con motivo de natalicia del primogénito. Esto se me permitió acompañándome de la esposa del dromán del ministro de Bélgica, que me sirvió de guía e intérprete. Después de mucha vacilación me llevaron hasta la Alcoa, donde se hallaba la madre del recién nacido, en aparatosa cama con su niño en los brazos. Numerosas mujeres sentadas en el suelo, formando círculo, cantaban con acompañamiento de panderetas y palmadas. Esas extrañas melodías árabes que originaron tanto canto nacional español. Pero a mí, como cristiana, me miraban los árabes con desconfianza. Sin embargo, después de mucha vacilación me llevaron hasta a la Alcoa, como dice aquí. Mi suerte de haber logrado admirar escena tan interesante. Los escritos de Anselma también son importantes para ver ese encuentro entre mujeres de otras culturas y esa aproximación de Anselma cómo se siente otra, ¿no? La mirada de esa otra edad. Bueno, aquí también tenemos que ella siguió con esto, clara influencia de esta pintora, de Henry Brown, y bueno, pues también llevó al salón joven árabe. Una pena que no tengamos la obra, porque de hecho se destaca el color rojo intenso, ¿no? Que no nos lo imaginaríamos, pero en las descripciones están. Henry Brown era discípula de Charles Chaplin, no el actor ni el director, que eso era una de las cosas que cada vez que iba a preguntar por él, pues tenía que especificar que no era este señor, que era este. Y que, si es que, no veas, lo dije muchas veces. Y bueno, fue un pintor reconocido, aunque luego le ocurrió lo mismo que a muchas de las pintoras, que como que se fue desvaneciendo. Me pregunto si se fue desvaneciendo porque fue el maestro de las mujeres artistas. Creo que también eso sería importante matizarlo, ¿no? Como incluso pintores muy reconocidos por el hecho de formar ateliers para mujeres también se veían un poco perjudicados y en esa misma idea de desvanecer, de ser invisible. Bueno, aquí tienen un retrato del maestro por una de sus pintoras predilectas, una de las mejores pintoras que él tenía, Madeleine Lemer. Bueno, aquí se recoge un poco que Chaplin ha sabido reunir en su taller un grupo de mujeres del mundo, elegantes, espirituales. Y bueno, aquí se señalan, pues, Madame Henri Brown, aquí lo que les decía, que era una manera de señalar que se añora, ¿no? No como artista. Madame Henri Brown, Madame Anselma y bueno, y otras tantas que nos quedan por conocer en los próximos salones. Algunas de las pintoras eran de, es curioso, ¿no? Porque tenían un maestro común, pero después la verdad es que se fueron especializando en otras corrientes totalmente distintas a la de Chaplin, ¿no? Estas son las que, bueno, tenía una larga lista de estudiantes. Con relación a Anselma, ella llegó a decir, Chaplin me alentó mucho, asegurándome que si seguía con mi entusiasmo y ardiente aplicación al arte, llegaría a ser una pintora. Todo me interesaba, ¿no? E incluso llegaba a decir que, bueno, por las muchas dificultades, comprendiendo que por haber abrazado tarde la profesión, lo que les decía, ella llegó tarde a la profesión, importaba, pudiese recobrar el tiempo perdido. Es decir, ella ya era valorada como artista y sabía que era una profesión. Eso también es muy importante. Van a ver ustedes a lo largo de lo que comento, que Anselma tuvo muchas circunstancias favorables dentro de las dificultades que tenían las mujeres artistas. Y, bueno, pues se decía lo mismo. Yo he señalado, los críticos de arte decían, yo he señalado aquí mismo hace dos años el primer cuadro de una joven dama que firma Anselma y, bueno, ya de alguna manera reconocían que iba a ser una gran artista. Bueno, este Chaplin fue fundamental, ¿no? Esa influencia para que Anselma se convirtiera en pintora que llega hasta el estilo decorativo, academicista y llegamos a otra excepcionalidad. Siguiendo los pasos de su maestro, pues se atrevió con el desnudo. Pero la pintora, claro, Anselma sabía cómo hacerlo sin provocar un escándalo. Envuelve a su particular Venus en la diosa Juno y nos la sitúa en una pose y un gesto pensativo a diferencia de las Venus, ella nos dice a ver qué pasa aquí, estoy yo, ¿no? Es una manera totalmente distinta. Pero en esta obra hay otra cosa todavía más importante, bueno, todavía más importante, no, una más importante, que se nos puede escapar y es la relación de las pintoras con sus modelos y sus musas. Porque incluso esta relación que pareciera inexistente, en el caso de las artistas, también era distinta a la idea que tenemos sobre el pintor y su musa y su modelo. Entonces, es curioso y muy interesante sus escritos en el que habla de esa relación. Ella explica, fue muy útil mi modelo Eugenia Legu, a quien le ha quedado el sobrenombre de Juno, con quien trabajo muy a gusto, por la mucha costumbre que tenemos ya de trabajar y entendernos a medias palabras. Teniendo el modelo líneas tan clásica, elegante, que es un deleite estudiar con ella y mucho más fácil que con modelos sin garbo ni nobleza. Es decir, podríamos decir que esta era su modelo favorita. Y bueno, así siguió la pintora, ¿no? Aquí tenemos lo que es el techo de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, la tierra rodeada de las estaciones de elementos, alegorías, alegorías, que todos vienen por sus enseñanzas con Chaplin. La mañana, la noche, que rodean el anterior y la alegoría de la música, que también está en la Academia gaditana. Y así es como llegamos a su obra maestra. Pero esta obra, que es la elocuencia, abriga bajo la bandera española la paz y la bellas artes, la verdad y la ignorancia, la poesía y la ciencia, es una obra que se puede encontrar en el techo de la sala de la cacharrería del Ateneo de Madrid. Pero claro, la historia de esto hay que contarla. En principio, Anselma lo que quería era dejar su gran obra maestra en Cádiz. Y para ello se le hizo, Ramón Rodríguez le hizo el encargo del techo del que iba a ser el teatro de Cádiz, pero el proyecto se quedó estancado por falta de recursos. Ella lo iba a hacer totalmente gratuito. Es más, se empeñó en hacer telón y techo. Tenía ya todo el boceto, se le había dado el visto bueno. Pero lo que ocurrió le resultó tan frustrante, se quedó tan mal, porque ese era su gran proyecto como artista, que su primo, el conde de Morfi, le propuso que trabajara en una gran obra para el techo del Ateneo de Madrid y así lo hizo. Entonces, bueno, pues podemos ver ahí está Atenea, pero también esa imagen central de la elocuencia con esa tonalidad en amarillo de los ropajes que parece un poco siguiendo el estilo veneciano. Pero hay una cuestión en esta obra que, bueno, aparte de que ella proyectó todo lo que justamente las mujeres no serían, la ciencia, la razón, la verdad frente a la ignorancia, no, unas cuestiones que para una mujer era un gran proyecto conceptual. Pero hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que fue este hombre de aquí que representaba a la alegoría de la escultura, porque le encontré un enorme parecido a su marido. Claro, esto podría entenderse, ¿no? Porque las mujeres tienen dificultades para tener modelos masculinos y allá iba el charla cruel que decía yo aquí yo ayudo a lo que sea y considero que posiblemente posó para ella y además ella quiso que fuera así, ¿no? Porque, bueno, cuando presentó esto también estaba, era algo que le ilusionaba a ambos. Bien, a partir de aquí teníamos académica supernumeraria de Cádiz de la pintora Anselman, miembro de honor del Ateneo de Madrid. De hecho, se le hace entrega de esta medalla conmemorativa de Arturo Mélida. Esto está en la Academia de Bellas Artes de Cádiz y fíjense que dice a la ilustre pintora gaditana, pero ¿cómo la llaman? Madame Lacroix. Pero hubo un paso también más de todos estos reconocimientos y es lo siguiente que se recoge en sus escritos. Es preciso que sea usted de nuestra Academia. Creí no haber oído bien, pero le respondí ojalá. Pero como sé que es imposible, pues nada, prosiguió don Federico. Yo hablaré a mi hermano y veremos si no será posible lo imposible. Ya se comprenderá de qué inmensa alegría quedé poseída, pues aunque sin contar mucho con poder obtener semejantes resultados, el haber sido juzgada digna de pretender a tan inesperada y alta distinción me pasmaba. Participé a Charles lo que me había dicho don Federico, aconsejándole que no se hiciese más ilusión que yo para no llevarse cruel desengaño. ¿Qué siguió? Claro, pues ella recoge lo que los rumores decían sobre lo que había ocurrido en esa reunión. Y ella recoge lo siguiente. Había principiado poder decir a los académicos, sus colegas, señores, tenemos entre nosotros hoy día una mujer nacida en nuestro país, tan noble artista. Que es preciso que le demos una prueba del aprecio que nos merece su extraordinario talento. Nuestros estatutos no permiten, pero no prohíben, el nombrar de nuestra Academia a una mujer. Pero, ¿y si la nombrásemos? Le daríamos, por supuesto, el único título que no es posible darle. Es decir, el de miembro honorario correspondiente. ¿Qué le parece a ustedes? Enseguida aclamación anónima. Sí, sí, sí. Y quedó zanjada la cuestión. Y esto sí es interesante también porque dice, precipitándose este hacia nosotros, nos cogió apretadamente las manos. Fíjense que ella siempre está hablando en plural porque habla de la ilusión que tenía también su marido. Diciéndonos que nos esperaba impaciente, queriendo ser el primero en decirnos que salía de una reunión de la Academia y, en contra de todo estatuto, acababa. Anselma Dese nombrada por aclamación y unanimidad miembro honorario correspondiente de la Real Academia de San Fernando. Primera mujer nombrada académica de instituto. Quédeme completamente sobrecogida al pronto. Pero fue tan mi alegría al comprender lo que se me estaba diciendo que, sin poder remediarlo, me eché al cuello del buenísimo don Pedro, plantándole un par de apretados besos sobre las mejillas. Me parecía soñar. Nos sentamos luego los tres, el Chal y yo, y con su exquisita amabilidad nos dio don Pedro extensos detalles de cómo se había pasado el Fausto Episodio. Pero, claro, querían darle ese honor porque realmente era una excepción. Y así se daba ese valor como excepción única. Y, además, se hablaba, como ven ahí, acordado en homenaje a su varonil talento. A su varonil talento. Bueno, la Real Academia de San Fernando la ha proclamado correspondiente extranjera honoraria, demostrando con tal extraordinario desinteresado al ardo en cuanto se comprase el instituto académico en acercar a su seno los ingenios que sobresalen en la gran comunidad del arte sin distinción de sexo y de nacionalidad. Bueno, vamos terminando y cerraría con lo siguiente, con dos aspectos. La primera, que Pedro Mayor Ali Parracía decía que con la muerte de madame Ansel Malacroa ha perdido Cádiz una de las hijas predilectas que más enalteció su nombre con el esfuerzo de su talento. Y el arte pictórico que solo reconoce por patria la civilización universal. Una cultivadora decidida y entusiasta de sus gloriosas tradiciones en la historia. En esa historia que se encierra y compende a las obras coleccionadas de todos los museos del mundo. ¿Por qué es importante este fragmento? Porque cuando yo por allá del 2007 empecé a investigar a las pintoras gaditanas, algún que otro comentario era, ¿dónde están estas obras? ¿Están en algún museo importante? Eso era lo que te contestaba, ¿no? Y, bueno, sí que están en un museo importante y están ahora aquí, en la exposición maestra. Y, bueno, Alejandrina de Gellichau era su nombre, el reconocimiento del apellido de su padre y de su madre, que era malagueña. Como pintora era Anselma y como escritora era fulana de tal. Nació en Cádiz en 1831 y murió en París en 1907. Tuve la oportunidad de visitar su tumba, que está en el cementerio Perlachés y está enterada junto a su marido. Y ella siempre tuvo interés, por eso que dejen de llamarla esa extranjera o como su padre la ruso, de cualquier nacionalidad menos de aquí y de Cádiz. Y ella siempre tenía esa idea, ¿eh? Que era pintora gaditana, de la escuela gaditana y quería que todo su obra fuera conocida principalmente en Cádiz. Y ella dice así, verán estos amigos y compatriotas que a la que nació allí en el Cádiz de nuestra España no se le ha olvidado nada de lo de por allá. Y si el haber tratado de lo que pueda parecer pamplinas, les hiciese temer que me haya cometido ya algo la chochera, que se acuerden que años más, años menos, somos contemporáneos y al leerme sean indulgentes para tanta cosa como lo necesitaré, principiando por mi muy incorrecto andaluz y mi completa inexperiencia como escritora, para pensar solo en acoger con paciencia y amenidad estos recuerdos que le ofrecen la fiel amiga de antaño. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere hacerle a la profesora Triviño alguna pregunta en relación con la trayectoria y la figura de Anselma. Sí, yo quería saber por qué no hay cuadros de ella, ni en Cádiz, ni supuestamente en París, o si hay alguno, se desconoce, dónde pueda estar. Si tienes conocimiento, o sea, si tienes alguna idea de por qué. Vamos a ver, sí que tenemos obras como la que hemos enseñado, pero fundamentalmente yo pude acercarme por fotografías y además tengo muchas más fotografías que por temas de derechos que estaban en los archivos y no las puedo proyectar. Entonces, todas esas fotografías ayudan. Y nos viene bien esta pregunta porque, claro, yo desde aquí animo a que es una investigación abierta y que cualquier persona que conozca todo esto puede estar al tanto en subastas y demás que haya en esta obra que seguro que están. Y además tiene una firma muy significativa. Entonces, ¿por qué desaparece? Pues porque desaparece porque no se le da el valor que le corresponde y se va perdiendo. Ella tuvo muchísimo interés en que su obra permaneciera. De hecho, envió alegoría de la música, el techo, obras que no se pueden visitar a día de hoy. Es muy triste. Entonces, eso más fotografías que tiene que también podrían permitirnos que estén por ahí. Entonces, ¿por qué se han perdido? Pues porque se ha infravalorado su obra, pero es importante estar alerta. Porque, bueno, yo le decía de la compañera que ha podido llegar hasta un bandico, una copia que ella realizó. Entonces, esto está abierto. La idea es que podamos ser conscientes de que tiene que existir una justicia social por todas estas pintoras y que dieron tanto, que fueron reconocidas y que no puede ser que desaparezca. No podemos tener una involución. Ahora es cuando se están sacando más cuadros. Sí, bueno, nacimiento en Tánger. Cuando yo en 2009 estuve de estancia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando consultando los archivos, no estaba en exposición. No sé si… Yo ya no sé porque fue hace muchos años, fue en 2009. Pero no estaba. Tuve que pedir que me abrieran los almacenes para ver esa obra. Y esa obra ya había sido portada de un importante libro en París de orientalismo. Que tú te encontrabas en la portada del libro orientalista de nacimiento en Tánger y mientras esa obra no está expuesta al público. Por eso hay que hacer un esfuerzo por su visibilidad. Bueno, ¿qué vamos a decir? Es lo que tienes ahí. Un tesoro. Claro que sí. De todas formas, decía Virginia Wolf que cuando veamos una obra de arte firmada anónimo, la autora es una mujer, seguro, decía ella. Sí, 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 sí. Bueno, pues con respecto a la Academia de Bellas Artes y a estas dos piezas que nos ha prestado tanto el natalicio en Tánger como el retrato de su amiga Ruth Brandt, Guillermo, director artístico que está por aquí, puede dar fe de lo que nos ha costado conseguir este préstamo. No, porque ahora sí que, y es muy reciente, pero ahora sí que ya está colgada Anselma y su amiga Ruth Brandt y ahora no lo quieren, no quieren desprenderse de ello. Y claro, entonces ahora es una cosa que está ocurriendo en muchos museos, que, bueno, pues pinturas o esculturas, piezas que estaban antes en los almacenes, pues ahora son imprescindibles para ellos. De aquí también la complicación y, bueno, la importancia de que este museo, el Museo Tissed haya apostado por un proyecto así, porque realmente, bueno, sí que es una institución, es un museo de primera línea que puede conseguir préstamos. Y, bueno, Laura, bueno, que muchísimas gracias. Tú tienes un libro sobre Anselma ya hace tiempo y creo que ahora, hace poco, se ha hecho la reimpresión o algo así, me suena, no sé. Sí, ha sido reciente, en 2022. Exacto. Pero imaginemos que mi tesis fue en 2014 de esta pintora y lo he publicado en 2022. Y, bueno, pues, realmente creo que es una investigación de tantos años, pero que, como tú dices, bueno, pues todavía está abierta, ¿no? Y esa posibilidad de que, si realmente, como muchas obras de artistas mujeres están todavía en colecciones privadas, bueno, pues que efectivamente tenemos que estar atentos, ¿no? Para poderlas incorporar al patrimonio. Y, bueno, yo quería preguntarte si nos puedes, bueno, si hay algo así que nos pudieras contar de la relación entre estas dos artistas, o sea, Henriette Brown y la propia Anselma, ¿no? Porque yo creo que es un binomio, no sé, como enormemente interesante y que, además, a través de ellas, pues también se ilumina, como tú lo nos has contado, la Academia Chaplin y tal. Bueno, si pudieras contarnos alguna cosilla. Pues, hay pocos aspectos sobre esto. Yo, cuando empecé a leerlo y vi lo que, a ver, lo primero es que Henriette Brown fue un apoyo para la pintora toda su vida. De hecho, cuando hacen como una especie de prueba de lo que iba a ir al Ateneo allí, en París, una persona que ella quiere tener allí es a Henriette Brown. El problema es que los escritos nunca la reconoce como, que eso es lo que me llama la atención, como alguien que ha sido su inspiración. Me llama mucho la atención. Y no creo que sea porque no existiera una sororidad, todo lo contrario. Creo que no se atrevían, no se atrevían a considerarse… Es decir, Henriette Brown la envía directamente a Charles Chaplin, como diciendo, tú vas con mi maestro, pero ¿de dónde viene todo el orientalismo? Viene de ella. Pero no hay ni un solo atisbo de que hubiera un reconocimiento, sino… Y fui allí tal como Henriette Brown, pero no hay. Pero considero que fue una maestra, lo considero. Es que es seguro y, además, hay aspectos que también me llaman la atención, porque con todas las personas que retrató a Anselma, ¿por qué no la retrató a ella? Si ella la retrató, ¿no? Quizás fuera por ese respeto, que era su maestra y no quería retratarla, ¿no? Es algo muy… Para mí es una de las cosas que más me llama la atención. Esa relación entre dos compañeras, que considero que fueron amigas, y además que tenían intereses comunes y situaciones comunes, casadas con políticos, viajando por toda Europa y tienen una enseñanza parecida, porque viajan al extranjero. Y aunque vayan haciendo viajes, que a lo mejor era hasta aburrido, con politiqueo y demás, ellas iban a lo que iban, a los museos a captar momentos. La relación con otras mujeres de otra cultura me parece extraordinario. Es decir, ese encuentro con las otras, pero siendo ella sube otra, ¿no? Es decir, sentirse ella, que es la otra observada, lo experimentan las dos. Entonces, bueno, un poco frustrante no encontrar más información sobre todo eso. Pero, desde luego, en cada cuestión fundamental de ella, artísticamente estaba Enrique Brown, siempre. Es que a mí me parece muy interesante en la conferencia cuando hablas, o sea, a lo que estamos acostumbrados de las relaciones entre el artista y la modelo, que siempre es una relación, en muchos casos, atravesada por la sexualidad, etcétera, y sin embargo tú nombras lo bien que se llevaban, que había como una cierta complicidad. Entonces, yo creo que el estudiar a las artistas inaugura otro tipo de relación, otro tipo de relación con las modelos o con las otras orientales. Es decir, la mirada a la que estamos acostumbrados de Ingres, etcétera, etcétera, que van de Delacroix, además, que van a lo oriental buscando un cierto exotismo, va teñido también de esa especie de sexualidad irracional, escondida tipo Boyer, etcétera, y sin embargo en ellas es completamente distinto. Entonces, ya no es solo el poner en valor toda la obra de Anselma o de otras mujeres como a Giette Brown, etcétera, sino que además las relaciones, además también entre ellas, que como decía también Rocío en la inauguración, los hombres en general retratan a las mujeres solas, y sin embargo en esta exposición se puede ver a muchas mujeres juntas. Es decir, hay una complicidad y hay una amistad, hay una relación entre iguales, igual que entre los hombres hay relación entre iguales, pero sin embargo estamos mucho más acostumbradas a ver cómo la mujer está ahí sola, como una especie de ente que no tiene relación con otras mujeres, y sin embargo a través de las biografías vemos que hay una relación intelectual, artística entre las mujeres, y no solamente entre las artistas, sino entre los objetos de trabajo, es decir, las modelos, a las cuales seguramente tratan con una relación muy diferente, o como tú señalas, cuando van a descubrir lo otro, y ellas también se ven como otras frente a sus miradas, ¿no? A mí eso me parece fundamental. Es que entrar en estas interpretaciones es como entrar en otro planeta, porque además es un alivio. Uf, yo es que me sentía alivía porque decía, por fin otra manera de contarme cómo era el mundo en aquel momento, porque a lo largo de las obras tú vas viendo cosas cotidianas del día a día. ¿Por qué no valorizar eso, no? Es decir, el día a día de las personas, que eso es algo que era rechazado. En ellas se dan muchas cosas. Recuerdo de Cádiz que hable de su niñez, que era algo que solían hablarse, que eso no tenía ninguna importancia. A día de hoy la infancia es como que nos proyectamos hacia ser personas adultas, ¿no? Pero es entrar en otro universo de otra interpretación de un mundo que siempre nos han contado una única manera. Entonces, aproximarse a esto es abrir la mentalidad a que el mundo no era así. El mundo era plural y feminista. Gracias.